Grupos de expertos de la ONU seguirán investigando sobre delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Daniel Ortega. Una resolución que prolonga por dos años más el trabajo del grupo de expertos independientes encargado de investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridos en Nicaragua desde abril 2021 a la fecha, fue lo que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hoy lunes 3 de abril. El documento señaló en un inicio que el régimen de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad, asesinatos, encarcelamientos, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas, entre otros delitos. Con esta nueva resolución, el Green podrá identificar las causas de los abusos, prestar una mayor atención a la violencia contra las comunidades indígenas, rurales y afrodescendientes del país, así como contra las personas recién despojadas de su nacionalidad y los actos de violencia sexual y de género. Además, podrá preservar las pruebas para apoyar futuros procesos de justicia.